Bienvenidos a Cermatips. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, limpiarse las manos constantemente ayuda a prevenir el contagio contra el COVID-19. Es por eso que en Cermat hemos desarrollado este excelente gel limpiador de manos, que pueden ver en diferentes presentaciones. Está hecho a base de alcohol etílico al 70%, y esto lo que hace es matar los gérmenes inmediatamente y los evapora. También tiene alcohol isopropílico, que es un antiséptico natural de acción desinfectante, y cuenta con otro activo que ayuda a evitar la sequedad en las manos. La mezcla de todos esos componentes hacen que sea un producto de excelente calidad. También es un producto que con poquito que te pongas, te alcanza para todas las manos, es decir, rinde bastante. Bien, como podrán observar, me alcanzó para todas las manos. Y además es un producto que no es pegajoso, se seca al instante y además huele delicioso. Una vez que tienes el producto contigo, ¿cuándo debes de utilizarlo? En Cermat recomendamos que siempre lo traigas en tu bolsa y que te pongas cada 20 minutos, principalmente antes y después de subirte al transporte público o a un coche. También antes y después de comer si es que estás en la calle. Y ponerte siempre que hayas tocado algún objeto. Por ejemplo, si vas al supermercado y tocas algunas cosas, siempre ponte después de ese. Y otra de las grandes recomendaciones es ponerte después de pagar algo. Ya sea con efectivo o con tarjeta, es súper importante estarte aplicando todo el tiempo porque son objetos que la gente está tocando constantemente. Recuerda que además de seguir estas medidas de limpieza y de higiene, es muy importante guardar la sana distancia. Esto quiere decir que estés preparado por lo menos un metro de las personas en la calle. También que tomes mucha agua, que comas saludablemente, pero sobre todo que tengas una mente positiva. En Cermat creemos que si tienes una mente positiva vas a sentirte relajado, feliz y todo esto va a ayudar a tener tu sistema inmune muy muy fortalecido. Cuidarte y prevenir es responsabilidad de todos. Cermat es la esencia que transforma.